A continuación les voy a leer la carta que envía Leopoldo López a puño y letra desde la cárcel de Ramo Verde. El cambio ya tiene fecha. Hace 30 días, junto a mi hermano Daniel Ceballos, asumí la responsabilidad de iniciar una huelga de hambre como una expresión de protesta consciente, pacífica y no violenta. Nuestro petitorio más democrático imposible, que se fijen las fechas de las elecciones, observación internacional calificada de la OE de la Unión Europea y que estas elecciones se lleven a cabo sin presos políticos, sin censura y sin represión. Los días han sido lentos y pesados, pero alimentados por la convicción de lo justo de las razones que nos llevaron a asumir esta protesta. Durante estas cuatro semanas hemos logrado avances, pero queda camino por recorrer en esta lucha por conquistar la democracia que finalmente lleve a todo nuestro pueblo por un camino de paz, bienestar y progreso. Sobre la fecha de las elecciones, solo tengo que decir con mucha esperanza. Venezuela ya tiene fecha para el cambio. Asimismo, reconocemos como muy significativos los pronunciamientos de la UNASUR, la OEA y la Unión Europea sobre su intención de participar como observadores durante el proceso electoral. Agradecemos estos pronunciamientos que representan un claro compromiso con la democracia en Venezuela. De igual forma, esperamos que en las próximas horas se honre el compromiso de la Defensoría del Pueblo, de Fiscalía y Tribunal Supremo de Justicia, de solicitar la pronta liberación de quienes se encuentran injustamente presos, en especial aquellos más afectados en su salud. Quiero agradecer a todas las personas y organizaciones nacionales e internacionales que han apoyado nuestras peticiones. En particular, quiero expresar un profundo agradecimiento a mis palabras de respeto al centenar de personas que se sumaron a esta protesta pacífica de manera activa a través de una huelga de hambre. A ustedes, hermanos y hermanas, les pido con el corazón en la mano que asumamos con humildad los logros obtenidos en esta protesta y que juntos, todos, levantemos la huelga de hambre. ¡Sí se puede! 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 Como nuestro pueblo nos ha dicho, los necesitamos sanos, llenos de vida para lograr la paz y la libertad para todos los venezolanos. Asumimos esta protesta no para morir, sino para que todos los venezolanos podamos vivir dignamente. La huelga de hambre, la huelga de hambre es un método de lucha. Levantemos la huelga, pero la lucha continúa. Y además, estoy convencido de que la unidad y todas las fuerzas democráticas están más preparadas que nunca para dar esta batalla. Finalmente, quiero agradecer a todas las personas e instituciones que manifestaron su preocupación por nuestra salud. Les digo, me recuperaré y seguiré luchando por una mejor Venezuela. Venezolanos, yo les juro que jamás me rendiré. No lo hagan ustedes. El que se cansa pierde y jamás nos cansaremos. Leopoldo López, preso político, cárcel militar de Ramo Verde, 22 de junio de Ramo Verde. Leopoldo López, preso político, cárcel militar de Ramo Verde.